El Departamento Administrativo de la Función Pública y la Gobernación del Valle del Cauca iniciaron en conjunto un proceso de capacitación a funcionarios, alcaldías municipales y ciudadanía en general con el que se busca brindar herramientas orientadas a potenciar la vigilancia de lo público y abrir nuevos espacios para la participación de la comunidad. La Gobernación del Valle del Cauca, especialmente nuestra señora Gobernadora, la doctora Clara Luz Roldán González, firmó un convenio con el Departamento Administrativo de la Función Pública, con el doctor Fernando Grillo. Este convenio es para fortalecer la gobernación en MIPG, en el modelo integrado de planeación y gestión, en todos sus indicadores. Este fortalecimiento se va a hacer a través de diferentes mecanismos y especialmente el fortalecimiento en capacidades, en las capacitaciones que vamos a tener de diferentes temas. Por ejemplo, la rendición de cuentas, el servicio al ciudadano, la transparencia, transparencia activa, transparencia pasiva, canales de comunicación y participación ciudadana. Durante el mes de febrero, las capacitaciones estarán orientadas en la utilización de la herramienta FURAJ, la cual se encarga de medir el índice de desempeño institucional y el modelo estándar de control interno en las entidades públicas, y sirve como base para el autodiagnóstico de la implementación de las políticas del modelo integrado de planeación y gestión MIPG. Es muy importante para el ciudadano porque esto va a significar que los servidores públicos vamos a tener una mejor capacitación para poder atenderlos mejor, para poder brindarles mejor información, más oportuna, de calidad, con eficiencia. Las capacitaciones del presente mes estarán disponibles para el público en general y se realizarán de manera virtual los días 18 y 25 de febrero de 9 a 11 am por los canales de YouTube y Facebook del Departamento Administrativo de la Función Pública.